Música El gobierno trabaja para los ciudadanos y por tanto tenemos que comunicarles qué es lo que se está haciendo dentro de las puertas y queremos comunicarles cuáles son las agendas, cuáles son los proyectos, cuáles son las leyes, cuánto cuestan las cosas y hacer disponibles en un formato reutilizable esa información y esos datos. Música Se trata de que los periodistas analicemos grandes cantidades de información y de datos para poder hacerlos comprensibles a la ciudadanía a través de artículos, a través de páginas web, aplicaciones web o de visualizaciones. Música Parte del gobierno abierto es abrir la manera de gestionar y contar con los expertos en el sector y parte de esos expertos son las organizaciones sin ánimo de lucro. En mi caso soy directora de una fundación, que es la Fundación Ciudadana Cibio, que somos expertos en cómo utilizar la tecnología para fomentar una transparencia de las administraciones, para conectar a ciudadanos y a la administración. Entonces, eso es lo que nosotros, desde mi fundación, podemos aportar. Hay un montón de otras organizaciones sin ánimo de lucro que saben sobre algo muy concreto y es en eso en lo que pueden ayudar a la administración y al gobierno, porque gobernamos todos. Música 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 Música